Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jeksepe, hoy vamos a jugar Sonic Morph Chicos, acabamos de encontrar un juego prácticamente de Morph, pero obviamente de Sonic Solamente vean eso, puede... amigo, puedes volar Chicos, y ahí hay otro Sonic Chicos, quiero coleccionarlos a todos, así que vamos a ver, ¿dónde vamos a conseguir al primer Sonic? No tengo ni uno, y de hecho son varios, vean esto Uy, vean los Sonics que hay, Sonic X, Flaming Sonic, Slender Sonic, ay Dios, los quiero a todos Y de hecho, aquí al lado tenemos ya al primer Sonic que es, es el Sonic Among Us Eh, hola, bueno sí, obviamente debió ser el Sonic Among Us chicos Ok, tenemos al Sonic Among Us que está justo aquí, que parece Knuckles, pero obviamente versión Among Us Amigo, estás bien, creo que tú eres el Sonic Huggy Wuggy que también quiero encontrarte El mapa chicos en sí es bastante grande, así que tenemos que ser muy cuidadosos al buscar a un Sonic Es más, si yo fuera un Sonic, ¿dónde me escondería? Porque tal vez hay un girasol Sonic, pero no Hay un unicornio Sonic, Dios, vean esto, es que está muy bonito, es el unicornio Sonic chicos, que guapo Creo que este juego me está gustando bastante Puedo saltar aquí y, ok, puedo saltar, pero me lleva hasta allá arriba Chicos, ¿qué hay aquí? Tenemos al Sonic transparente Que de hecho, sí soy transparente, o sea, se puede ver a través de mí Hola Sonic, ¿no me puedes ver? No me puedes ver chicos Este Sonic es muy raro No sé, pero estoy muy emocionado con todo esto chicos Ya quiero tenerlos a todos, no sé dónde hay más Sonics Es que el mapa también es bastante grande como para encontrar a todos los Sonics chicos Esto va a estar complicado Me va a costar lo mío encontrar a todos los Sonics ¿Puedo ir al agua? Ahí está, sí puedo ir al agua chicos, ok Por aquí debería de haber más Sonics entonces No, no encuentro nada, de hecho estoy teniendo demasiada mala suerte, no encuentro nada chicos Ay, mi suerte ojalá mejore porque no estoy viendo nada ¿Qué es esto de aquí? Es una nariz de chanchito, ¿puedo agarrarlo? ¿Puedo agarrarlo cierto? No puedo agarrarlo ¿Y si me convierto en Sonic Among Us, ¿podré agarrarlo? No puedo chicos A ver, a ver, he vuelto pero obviamente en otro servidor y ahí está Tenemos al Piggy Sonic Chicos, creo que este Sonic es muy raro y muy tierno a la vez, no sé Pero tenemos al Piggy Sonic que se ve muy bonito Qué raro encontrar a un Piggy Sonic chicos, es raro y bonito a la vez Uy, cuidado que te caigas Jex Seguramente esto me lleva a algún lugar secreto o por lo menos me llevará a algo A ver chicos, a ver, lo bueno de esto es que puedo dar doble salto Así que ahí está Jex muy buena Y ahí arriba estoy viendo como que una cabeza de color negro ¿Cómo llego ahí? Por aquí chicos, salta, ahí está Y tenemos... Tenemos al Sonic.exe No es cualquier Sonic, es un Sonic.exe Qué bonito que se ve Chicos, ya está Yo este juego, pues, no sé Lo haré mi juego favorito Ya me he enamorado de este juego Así que no hay vuelta atrás Ustedes saben que cuando yo me gusta un juego Ustedes... ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! Ahora sí Ustedes... Saben... Que cuando... Eh... ¿Cómo llego ahí? Que cuando no ¿Por qué? Ahora sí chicos, ahora sí, ahora sí salta Jex Ahí está Y... ¡Ahí está! Ustedes saben que cuando a mí me gusta algo Pues yo lo juego bastante Por aquí debería de haber otro Sonic chicos Estoy muy seguro de eso No creo que no haya nada aquí Tal vez aquí adentro tenemos al Shadow Sonic De hecho, este Sonic se ve muy bonito O sea, inclusive el Sonic.exe se veía bastante bonito Soy muy fanboy de los Sonic.exe chicos Y esto parecía que era otro Sonic.exe versión 2 Pero bueno, lo tenemos Estoy viendo algo ahí abajo Que... Vamos a ver si llegamos Ahí está, ahí está Chicos Tenemos al Glitched Sonic Obviamente es como que un Sonic Hacker Un Sonic buggeado Un Sonic glitchado Que... Está muy bonito A mí por lo menos me gusta Uy, todo el mundo aquí tiene a su Sonic Chicos, vean el Sonic.exe El Sonic... Eh... Shadow Hola Sonic Shadow, ¿Cómo estás? Hay Sonic normal, cosa que hasta ahora yo no he visto ¿Es esto? No me digas que ese... Es que estoy ceguísimo Yo la verdad no entiendo por qué no conseguí este Sonic al inicio Y estaba prácticamente en mis narices chicos Ahí está Tenemos al Sonic normal que no lo había visto ¿Me perdonan? Es que soy muy despistado De hecho, soy tan despistado que no me di cuenta de ese cosito de ahí arriba A ver, cosito compañero ¿Qué coso eres tú? Eres como que un Knuckles, ¿No? Creo que ya te conseguí Lo conseguí, ¿Cierto? Es que prácticamente yo ya ni recuerdo si lo conseguí No lo había conseguido Tenemos al Rex Sonic Ahí está Es un Sonic versión rojito Me gusta Aunque aquí está el demonio Sonic, amigo ¿Dónde conseguiste eso? Debería de estar por aquí seguramente Hmm... Todo es muy extraño y muy complicado de conseguir Me parece raro todo esto chicos Es raro chicos El mapa es bastante grande y bastante misterioso a la vez De hecho, por aquí debería de haber algo Yo siento que en estos lares debería de haber algo No creo que no haya nada Hmm... Sería interesante que haya algo... Que haya algo aquí en el agua ¡Uh! Aquí está Tenemos al Devil Sonic De hecho, aquí estaba oculto Vean eso Aquí estaban los cuernitos Tenemos que probarlo Sí o sí tenemos que probar a este Sonic Ahí está Ahí está Dije Ahí está Ok chicos Ahí está El Sonic Demonio No es cualquier Sonic Es uno Demonio Obviamente Sonic verde No hay Sonic verde Chicos ¿Se acuerdan que yo me tiré de aquí? Porque había visto algo ahí abajo Pues Tenemos otra cosita Justo aquí ¡Uy! Vean las sombras Vean eso Soy yo ¡Qué guapo! Chicos Tenemos este cosito de aquí Que viene a ser el Alien Sonic Es común Pero... Bueno Sí está bonito Es un Sonic versión Alien A mí me gusta bastante No es broma Cuando les digo que tengo Demasiado tiempo buscando a Sonics Y no encuentro casi nada Es demasiado complicado Pero bueno Yo no me voy a rendir ¡Ay! ¡Ey! Sonic dorado O bueno Es el Sonic de llamas ¿A dónde vas compañero? Tú sabes algo que yo no sé Voy a seguirlo por si acaso Hola compañero ¿Hay algo por aquí? No hay nada chicos Me acabas de trollear amigo Creo que por aquí Debería de haber Esto Ahí está Tenemos Al Ghost Sonic Chicos Esto es como que Un fantasma Es como el Sonic transparente Pero a ver Si soy fantasma Podré atravesar las cosas Vamos a ver Y... No Solamente soy un fantasma Nada más chicos Pero bueno Igual está bonito A mí me gusta A mí me gustan todos De hecho Acá hay otro camino Que aún no he visto Vamos a ver por aquí chicos Hola Sonic Fantasma También sí Sonic fantasma ¡No! Ahora sí volvemos Ahí está Chicos Debería de haber algo Por aquí No creo que no haya nada No me puedo ir de aquí Sin las manos vacías O bueno Parece que sí Igual voy a seguir Yendo para allá Ya les digo que Está muy complicado Ir de un lugar a otro Acabo de ver esto Este es el Flaming Sonic Aquí está O sea Vean esto Es como que Bueno es un Sonic dorado Pero le han puesto aquí Flaming Sonic Está bonito Estás bonito Compañero Pero Aún quiero más cosas Que obviamente Todo el mundo quiere también A ver Compañero Sonic Este Sonic Se acaba de caer Se acaba de caer Chicos Sin querer queriendo Acabamos de conseguir Al Ángel Sonic Y solamente Vean esto Es como que Muy majestuoso Este Ángel Sonic A mí me gusta bastante O no Flaming Sonic O Sonic dorado Aunque tú brillas más Este brilla más Este no es un Flaming Sonic Este es otro Sonic Chicos Quiero verlo Quiero coleccionarlo Se acaba de tirar Quiero coleccionarlo a él también A ver Voy a subir Ay no me deja subir Jex por favor Con cuidado Sube Uy va a estar complicado Hacer esto Ahí está chicos De hecho Vean ese cosito de allá Vean ese cosito de allá Pues vamos a ir a por él Saltamos Ahí está Y chicos Tenemos Es el Super Sonic Obviamente es como que Un Sonic normal Pero versión Super Ahí está Tenemos al Super Sonic Que está muy bonito Me gusta bastante Este Sonic Chicos Chicos Mis fuentes Más confiables Me acaban de decir algo Y es Esto de aquí Hola ¿Cómo estás? Lo tenemos Tenemos Prácticamente Al Sonic Que yo Quiero bastante Por lo menos A mi me gusta Saben que yo soy muy fan De este personaje Y ahí está Tenemos Al Slenderman Sonic Es un Sonic Bastante bonito Bastante Slenderman Bastante blanco Y con tentáculos Muy bonito Me gusta Este es mi favorito Prácticamente Te doy un beso Slenderman Sonic Muack ¿Por qué Esos compañeros Están ahí? Acabo de ver algo Chicos Ok Hay que ir hasta allá Hola compañeros Muchas gracias Por avisar Chicos Tenemos Al que yo pensaba Que era Super Sonic Pero no Es el Sun Sonic Un Sonic Pues Bastante brilloso Es un Sonic Solar Que está muy bonito Pero igual No quiero verlo mucho Porque hace daño A mis ojos Es muy brillante A ver ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Dime que sí Hola compañero Adiós compañero Chicos Prácticamente En esta pequeña porción De isla Hay varios Sonics Y acabamos De conseguir Casi me caigo Al Sonic Araña Que bueno Los ojos Me dan Un poquito De miedo Vean Eso de ahí Tenemos Al Sonic Araña Que bonito Y perturbador Te ves a la vez Sonic Araña Se ve muy raro Chicos Pero me gusta Me gusta el diseño Chicos Nos falta Este Sonic Que se consigue Uniéndose al grupo Del juego Que lo voy a hacer Justo ahora Y ahí está Me acaban de dar El emblema De conseguiste A Golden Sonic Ahí está chicos Es este Cierto Si es este Lo tenemos Justo aquí Pero 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 Nos falta Uno Que prácticamente Es el Huggy Sonic Y es Legendario Vamos a ir A coleccionar Lo que Debería De estar Creo Que está aquí Si la memoria No me falla Chicos Debería de estar Justo aquí Tenemos Al Huggy Sonic El Sonic Huggy Wuggy O el Huggy Wuggy Sonic No sé Cómo quieren llamarlo Pero Es un Huggy Wuggy Sonic Pero obviamente No lo voy a probar Aquí Porque Es una falta De respeto Probarlo En un lugar Como el agua Chicos Ahora sí Aquí tenemos Al Huggy Sonic Vean Esa carota Que me cargo Y tiene la boca Demasiado grande Chicos Está bonito Pero Igual No le ganas A mi poderoso Slender Sonic Vean esto Este si es Demasiado bonito Que guapo eres Sonic Perdón Perdón Soy muy Amante de Slenderman Sonic Y de Slenderman en general Uy Cuidado Sonic Ahí está Pero bueno chicos Prácticamente Ya tenemos A todos los Sonic Quiero agradecer A Ángel Y a Matías Porque ambos Se han vuelto Miembros del canal Así que Muchas gracias Compañeros Les mando Un saludo A ellos dos Y el comentario Destacado Del video anterior Es de Carlita Le mando un saludo Así que nada chicos Recuerden dejar su apoyo En este video Dándole like Comentan Y suscribiéndose Recuerden seguirme por ahí Sabrán que voy a estar activo Por ahí Así que Síganme por ahí Sin nada más Que decir Yo soy el Sonic Slenderman Y nos vemos Hasta el próximo Video Guapo Re contra guapo Chau 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 Chau